No, bueno, si es constructor, yo creo que sabe que debe de participar, que debe de entrar a licitar. Las obras del Estado, todas se licitan, no podemos hacerla de otra manera, no se pueden adjudicar directas por los montos. Si pudiéramos adjudicar, creo que, pues, pudiéramos adjudicar a cada región, pues, los constructores, ¿no? A ver, aquí en la zona media, ¿quiénes son los constructores? ¿Juan y Pedro? Ah, bueno, pues, le adjudicamos dos obras a Juan y Pedro. Llegas a Matehuala y, a ver, ¿quiénes son los constructores aquí? Pues, aquí es Paquito y Juanito. A ver, aquí están las obras Paquito y Juanito. Pues, imagínate cómo sería, ¿no? Entonces, es un tema de licitar, es un tema que participan. La verdad que siempre que hemos hecho, en el caso de las obras de zona media, de la Huasteca Potosina, casi nadie quiere participar en las licitaciones. La verdad que nosotros, y lo voy a decir, somos muy castigadores. No nos quieren mucho los constructores porque dicen que no traen mucho margen la obra. Si la obra vale 120, pues la ponemos en 90, ¿no? Entonces, ya a muchos no les sale y dicen, no, no, la dejo pasar. Pero para nosotros, el estar bajando, bajando, bajando costos, nos permite hacer más obra. Que hoy lo que nosotros hacemos es mucho más obra que lo que hicieron los últimos 30 años de gobierno. Y es por eso que a lo mejor a muchos no le entran, ¿no? Gracias. 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 Gracias.